¡Oye, no lo hagas! ¡Advertencia! ¡No debes hacer esto en casa! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Te vas a matar! ¡Y este escudo de mierda! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡A ver, tengo una idea! ¡Vamos a ponerle un cohete! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Un poco de Coca-Cola y mentos! ¡Este inodoro apesta! ¡Mira cómo sale! ¡Ayúdenme! ¡Hola, nena! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Me estoy molestando! ¡Vamos! ¡Quítame esto de aquí! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Ya tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy muy mareado! ¡Oye, inentente! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Ya verás lo que sucede contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Bésame el trasero, idiota! ¡Oye, pero qué bonito! ¡Yo quiero tomarlo! ¡Oh, tengo una idea! ¡Un poco de mentos y... ¡Uh! ¡Estoy muy triste! ¡Adiós! ¡Los extrañaré mucho! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Es una bomba! ¡Toma! ¡No, tómala tú! ¡Que la tomes, te digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La bomba me va a explotar! ¡Este es el banco de los garabatos! ¡Ven aquí! ¡Dame acá! ¡Otro más! ¡Oye, esto es un asalto! ¡Oh! ¡Dame todo el dinero, idiota! ¡No! ¡Y no hables! ¡Vamos! ¡Está bien, señor! ¡Lléveselo todo! ¡Pero ahora te voy a matar! ¡Muy bien! ¡Lo recuperamos! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Lo logramos! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Soy muy fuerte, perras! ¡Miren lo que hago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oh? ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Soy muy fuerte, perraza! ¡Halibébé! ¡Halibé! ¡Oh! ¡Oye! ¡Creo que puedo tomar una de aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaaaaaaaaaand! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.